nueva paletita de la mercadona como si no hubieran sacado paletitas en un mes o sea cuántas paletas ha sacado dos en diciembre pueden ahora y ahora eclipse supongo que para abordar el final del año así que vamos a verlo ya está un poco manchada no le he tocado ni nada pero se mancha con solo mirarla te aviso dentro de él lo amores bienvenidos a mi canal un día más cómo están espero que se encuentren muy bien ha llegado la paleta nueva de mercadona la paleta de azules la he comprado como si no tuviera paleta de azules en mi vida si me seguís en este canal sabes que azules me sobran que es uno de mis colores favoritos entonces bueno más de lo mismo más de lo mismo otra paletita más para la colección pero bueno como últimamente vengo juntando todas las paletas esta la tengo que tener la verdad tenemos paletita nueva paleta de sombras eclipse del y plus color tenemos un envase totalmente mate de estos que son bastante que se marca todo todo absolutamente todo es bastante pesadito yo lo siento como como diferente lo que es el plástico pero es lo mismo vamos por detrás nos dice que son 20 sombras son 14 gramos de sombras no han bajado la cantidad no déjame ver pues yo diría que si estuve fijándome en otras paletas salgamos de 15 gramos de 16 gramos de 20 x 0,8 que son 16 gramos y esta trae 14 que la hizo muy colores bueno muy bien aunque saliendo como eso la ponen que ahí se guardó la verdad ahí la verdad que flan yo bastante muy color hablamos bueno yo les dije de 20 sombras no marca ninguna como pigmento pensado diferencia algunas algunos componentes de otros pero no hay más vamos a abrirla no la he tocado no tiene espejito como es normal y esta es la paleta en cuestión bueno paleta de azules te digo yo cuando llamé a mi mercador no preguntar por si había llegado dije la paleta de azules al sur es sólo una fila no pidas más el resto son todos tonos fríos grises marrones muy fríos colores bastante aburridos para mi gusto pero bueno bueno vamos a hacer unos que hay amores hechos los swatches tengo que decir que se sienten bien se sienten cremositas cuando no sé decirlo estos son los algunos los swatches hice de estas tres mates del negro de un marrón de un azul saben que las sombras mate en los swatches no se logran ver bien así que esto se va a definir cuando las podamos trabajar y luego este plateado es una delicia mira me dio para hacer un poco más de swatch y más todavía tenía en el dedo el plateado de la paleta estos son los azules los tres primeros azules el primero no está mal no está mal no sé vamos a ver cómo quedan el look y luego me llamó la atención la duro cromo que tiene la paleta que cuando la vi y esto me ha pasado en cuando la fui a buscar a mercadona que me dije para mis adentros ese duro cromo así viéndolo sin tocarlo me recuerda una paleta y evidentemente yo creo que es la misma es que es la misma día es la misma esta es la de eclipse esta es la de attraction quizás la de eclipse tiene una base un poquitín más doradita pero es la misma o la miras así y decís es la misma sombra estamos hablando de la sombra duro cromo que trae la paleta que es esta que está aquí que si la ves y ves attraction que es la última paleta que sacó creo yo y la comparas con attraction que es esta que está aquí a ver si la puedo llegar a poner esta es la que digo yo esta es la de eclipse y la de attraction que es esta son prácticamente iguales déjame ver porque ahora estoy mirando el plateado de attraction nos la colaron nos la colaron no a ver el plateado de attraction bueno normal si es igual plateado de eclipse plateado de attraction es que bueno en los plateados no no hay no va a haber mucha diferencia vale o sea un plata es un color plata y no hay más voy a dejar de hablar porque voy a hacer voy a empezar a hacer vamos a empezar como siempre digo fuerte voy a ponerlo por ahí para que no se distorsione la imagen y voy a empezar por el azul más fuerte que tiene la paleta que es este que está aquí le vamos a ponerle la uva externa vale tengo ya puesta la prebase y matificada y voy a poner el azul por aquí por la uva externa de toquecitos está bien o sea poniéndola así de toquecitos está bastante bien lo que no tengo no no le veo mucha intensidad como que tira mucho más a la base negra que al pigmento azul sabes o sea no logro encontrarle ese azul tinta que me gusta a mí voy a ponerlo por ahí voy a dejar ahí haciendo una esquinita está bonito pero ves o sea no no es tan azul es más negro es más grisáceo que azul pero está bien esto no estoy queriendo decir que tengo una mala pigmentación solamente digo que el color no me gusta tanto pero está bien es un color oscuro tira el azul pero no llega a ser un azul azul puro azul ya sabes box del azul que me gusta a mí pues no no es ese azul justamente que se está enojando jessy no no me estoy enojando vamos a ir a difuminar vamos a difuminar lo que nos gusta a todas en este canal es difuminar y no habíamos dicho que había un color bonito para difuminar que era este celestito de aquí me difuminar muy suave vale voy a utilizar la brocha está de corazón a los 17 que saben que es mi preferida para difuminar y a ver voy a ir poniéndolo un poquitín por arriba y voy a difuminar a ver qué pasa me gusta para difuminar esta sombra no tiene mucho color pero está bien y me difumina los bordes perfectamente el azul sigue estando ahí lo ves pero ya un poco más difuminado con lo que es este colorcito celeste me gusta es que solamente quería hacer esto sabes o sea difuminar un poquito que no quedara tan recto como por ejemplo esta me gusta no es tan llamativo no es tan llamativo el corte o sea está bien está bien difuminado me gusta me gusta bastante voy a probar el otro azul de la paleta o sea que estamos la paleta azul es fijo jesse voy a probar esto que está aquí y la voy a poner seguida a ese azul voy a ponerla por aquí este azul me gusta más por ejemplo voy a subirlo un poquito por arriba lo voy a tener que difuminar claramente pero se nota que es un azul diferente vale este sí tiene más más colorcito azul no tanta base negra me gusta me gusta esta azul voy a ponerlo por aquí como ven pigmenta muy bien pigmenta muy muy bien a toquecitos recuerden que son sombras mate tampoco hay que ir poniéndole ahí en el párpado y estirando lo que sí hay que ver que difuminan bien por el momento y ahora voy a difuminar o meterle un poquito de celeste a esta partecita pero nada muy poquito porque éste tampoco necesito mucho sabes voy a seguir esta raya y voy a difuminarla ok la voy a entrar un poquito por aquí porque acá voy a poner sombra lo que es la sombra con brillo si ven ahí tengo como piedecita muerta normal ya les conté en otro vídeo que no sé si fue por la gripe por el frío o no sé tengo los párpados últimamente bastante mal voy poniendo ese celestito pues y queda queda bonito no queda un color blanco y nada queda un celestito me gusta importante no tiene caída tampoco o sea no siento como con la paleta de catriz que me había caído bastante de azul no tengo todo muy bien voy a usar este azul de aquí voy a usar este y este de aquí voy a poner por aquí mate no es una sombra que tenga partículas es una sombra metalizada esa es la que me recuerda este azul a un azul de la poema puede ser como no tengo más esa pared también poder voy a usar la primera esta si tiene este me recuerda una de youtube y esta si tiene partículas esta me va a gustar más el azul y el otro azul no 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 me gusta pero está así esto sí me gusta más no sé si es porque tiene partícula que es que el otro lo veo como muy 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 tosco sabes muy vamos a hacer un swatch muy no sé como que le falta vida le falta en la pigmentación a ese azul la verdad y como me quedo como un cortecito ahí lo que voy a hacer es volver a agarrar la sombra un poco de las dos azules mates que hay en la paleta y voy a difuminar un poco para que no vaya ese corte ahí ok podríamos ponerle otro color pero claro qué color le pongo y mira o sea al meterle ya ahora al meterle yo ahora un poco de sombra porque quise quise hacer algo que porque lo quise hacer pues vaya no saber se me acaba de formar un parche lo estás viendo así grande como una gaza hoy dios estaba quedando tan bonito sé que estoy pareciendo una bruja así con un ojo así encima un parche nada voy a meterle porque ahora tengo ese parche ahí podemos arreglarlo vamos a intentar voy a agarrar como una lengua del gato voy a volver a agarrar el azul y lo que voy a hacer es ponerla como toquecitos vale arriba del parche ese vamos a intentar arreglarlo para arreglarlo no se diga vale arreglado queda pero se sigue como que viendo si se ve como esa diferencia de color verdad hoy no qué pasó y colors mira que ha hecho ha hecho colores oscuros que han quedado bonitos pero no no mira pues nada voy a ponerle la sombra azul la sombra que usamos primero la está en todo el parque no tengo más nada para decir vamos a ponerlo por todo el párpado ahí llega a taparlo si un poco vale hay mejor tapado el parche qué pena qué pena ok amores he vuelto después de tomar una garompa y que todo me chupó no 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 después de haberme hecho la la base o sea haberme hecho el rostro claro porque como siempre pierdo las cosas en esta vida pues nada no encuentro el tapón ahora pues va a ser que no acá está después de haberme hecho el rostro vas a decirlo yo sí sí para que esté buscando un peine para el flequillo que el flequillo puede estar todo mal pero el flequillo no en fin que después de haberme hecho el rostro que me lo hizo con la base de catriz mira ni siquiera mezcle el color directamente con esta con la 010 neutral de bronceador usé este de mercadona de blues y de iluminador de colorete iluminador de colorete utilice este rosita de esta colección de mercadona que es la colección no me acuerdo la mystic vale usé esta rosita aquí y de iluminador usé este de aquí también la misma colección pues vamos a hacer la parte final del ojo que sería el lagrimal y la línea inferior de pestañas que estás pensando jesse de la paleta en este momento que mira si te vas a comprar por los azules solamente no la compres porque no porque no y fíjate si no tienes en el cajón la paleta amazonia que es prácticamente igual y mucho más bonita que también era de mercadona de hace un año creo yo más o menos no más de un año bueno no sé por ahí anda que el mal humor no pa que tu vídeo ok voy a usar un marrón de usar este de aquí le debe de usar los azules porque a ver lo que más llama la atención de esta paleta son los azules y no no tengo que decir más que cuando lo posicioné la verdad que pimentó muy bien más allá de que el azul no era tan azul era más tirando negro pero el tema fue cuando sin querer queriendo porque fue sin querer queriendo no sé por qué fue porque quería difuminar los cortes le metí un poco más de sombra y se me llevó la sombra de abajo eso no se puede eso no tiene que pasar eso no más por más que sea de ocho euros o de cuatro euros eso no tiene que pasar y pasó voy a poner el marrón citó sobre la línea inferior de las pestañas entonces eso me trae un poquito ves el marrón pimenta bien el marrón pimenta bien y para la anima le voy a dar toda la potencia con el plateado este plateado que también encontramos en la paleta traction voy a poner el plata por aquí el plata es muy bonito pero es el mismo que le traje aunque íbamos a agarrar el plateado de la atracción que yo digo que es este que está aquí que es igualito al plateado que tenemos aquí y es igual vale tengo sentimientos encontrados a vení acércate porque quiero que veas lo mismo que veo yo porque es que yo me siento como mal por decir esto de la paleta porque estoy viendo el maquillaje y está bonito pero es que en realidad está bonito es que mira es que acá no hay parches acá tampoco el parche se hizo por aquí al levantarse no sé qué decirte hija mía yo te diría hay paletas de azules sin ir más lejos la de catriz se trabajó muy bien tenía un azul bonito tenemos la amazonia de mercadona de hace mil años que seguramente la tenés porque fue un boom esa paleta y seguramente que entre las que hay de de mercadona nuevas tiene que haber alguna con azules voy a mirar pero voy a mirar bueno yo no sé por qué digo que voy a mirar porque cuando miro y dejo el cajón abierto cuando miro me pongo un poquito más de la cabeza estuve buscando azules vale en la summer que yo decía que por ahí había algún celestito tenés un celeste ahí pero bueno es un poquito fuerte para difuminar pero se puede jugar con él en la intense tenemos este azul de aquí vale que es muy parecido es muy parecido es igual vale ahora les voy a mostrar el swatch que siento que hicieron como un poco ríos sombras le metieron la fila azul y para finalizado el año y el acuamarín el azul el azul que este que llevo yo precioso el acuamarín es que me enoja porque ponerle una tonalidad diferente no sé un reflejo diferente pero no este es el que usamos de sombra principal mastizosa ok y vamos a la plata que la plata también bueno la plata el plateado ya dijimos que también estaba vamos a hablar del marrón es por ahí son un poco más fríos pero dios porque ahí podemos jugar con los marrones o sea es que aunque hay amores plateado el plata de la attraction el plata de la a ver si así lo ven mejor de la de la eclipse acá tenemos en la de la eclipse y cuál era este azul era de la summer lo que si no las amarno de hay yo me perdí de la comarín no sí de la comarín la eclipse de la comarín el azul también viene de creo que era de la comarín dios que quiero un mochiquis pero bueno más o menos igual parecido o de la intensa de la intensa creo que fue si de la intensa el azul de la intensa el azul de eclipse los duocromos el duocromo attraction el duocromo de eclipse son prácticamente iguales es que ni siquiera tengo la necesidad de decirte esta de esta es que son iguales vale entonces si venís coleccionando las pretas de mercadona que sepas que hay 1 2 3 4 sombras clavadísimas en otras paletas que las marrones seguramente las vas a encontrar en otra paleta decime abajo qué opinas de esta paleta yo de mi desde mi posición más humilde y desde mi conocimiento de paletas creo que no es la mejor paleta de mercadona otra vez me la metieron no sé no no es que esté mal es que tengo sensaciones encontradas voy a hacerlo de los tres looks aunque no me guste la paleta voy a hacerlo de los tres looks prometo voy a voy a traer un otro vídeo con tres looks en off balagueamos cómo se maneja el resto de las sombras pero es que son marrones o sea es que no hay más que no hay más lo importante era ver cómo se trabaja las azules y los azules en vuelvo a repetirme lo que dije en todo el vídeo en cuanto a posicionamiento del color se trabajó súper bien el tema fue ese parche si no me hubiera hecho ese parche yo tuviera hecho que la paleta era un 10 y me tapaba la boca pero es que no no porque si el marcador no lo sabe hacer bien que sé que que wicolors yo hablo de wicolors lo sabe hacer bien ese parche ahí me sobra y las sombras no son tan poco especiales porque si me pongo a pensar esta ya la tengo duplicada en la duocromo de la paleta ya la tengo en attraction la plata que es preciosa la tengo en la comarín o en donde sea no sé no me acuerdo dónde estaba ya en la tracción entonces no sé qué decirte si no tenés otra azul es y es lo único que tiene cerca de tu casa si te antojan los azules comprará vas a tener trabajarlo un poquito ten en cuenta de ese parches pero no está mal y si tenés paletas como yo que tenés paletas por todos lados o si ya tenés colección de marcadora no es necesario chiquis hasta acá cierro el vídeo porque me estoy repitiendo me estoy repitiendo lo que estoy estoy otra vez enfadada con mercadona es que es bonito es que eso tengo una contradicción pura y dura en fin que me voy dejamos la de suscríbete dejamos un comentario decime lo que quieras y me si vas a caer si no vas a caer qué opinas de la paleta y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo les mando muchos besos sean felices que la vida son dos días bye